¡Hola a todo el mundo gente! Bienvenidos a un nuevo gameplay de Scribdnout, estamos aquí de nuevo, continuamos a ver dónde lo dejamos. Estamos aquí en la granja con nuestra hermanita y vamos a teletransportarnos a un mapa que me dijiste y os pedí que eligierais entre la nieve y el desierto. Y ha habido algunos del desierto, algunos de la nieve, pero creo que ha habido más de la nieve. Vamos a ir a... y vamos a ir aquí al primer mapita de la nieve que se llama Costa de Abia. A ver, Dios mío, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? A ver, aquí tenemos un adivino que necesita nuestra ayuda, necesita cuentas matemáticas. Dame un signo del zodíaco. Pues te voy a dar libra. Toma, eso para ti. ¡Eh! ¡Ha funcionado! ¿Había ahí un sol? ¡Libra! Y aparece ahí la constelación de estrellas que es narices. A ver, aquí hay un chico con un iglú que parece que está un poco... ¡Quierre una casa nueva! Eso significa que si yo creo un iglú nuevo... ¡Lo vas a querer! ¡Toma! ¡Para ti! ¡Hala! El otro lo tomó por saco. Desaparece ahí en plan... ¡Pum! A ver, esta mujer necesita mi guita. ¡Enséñame algo que observar en el sistema solar! Pues yo te enseño las estrellas, estrellas astro. ¡Mira! ¡Toma! ¡Para que la veas! Bueno, bueno. Y aparecen todos los planetas. Saturno, Marte, Mercurio... ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué narices es esto? ¡Qué mapa más chulo! Empiezan a salir cosas espaciales. A ver, a ver, a ver... Este tío necesita ayuda. ¡Quiero ser un muñeco de nieve! Lo que te falta es nariz, compañero. Una zanahoria lo arreglará todo. ¡Joder, qué sencillo! A ver, me voy a poner mis alas, como siempre, porque las necesito. ¡Yee! ¡Oh, no! El glaciar se derrite y aumenta el nivel del agua. Busca el modo de detenerlo. ¡Oh, no! ¡Calentamiento global! ¡Calentamiento global! A ver, voy a poner un trozo de hielo... ¡Y ya está! ¡Y ya está! ¿Yo que lo iba a hacer hiper mega gigante y ha funcionado? Pues aquí tenemos otro señor que necesita mi ayuda. Quiero esculpir este bloque de hielo. Pues tomo un cinceado y... ¡Hala, esculpe lo que te dé la gana! ¡Oh, un disney, qué bonito! Y aquí tenemos al yeti, ¡dios mío! ¡Qué narices quiere el yeti! ¡Jetie! ¡Di whisky! ¿Por qué dice di whisky? ¿Quieres whisky? ¿Una botella de algo? A ver... Toma whisky. No funciona. ¡Oh, quiere que le saque una fotografía! A ver, cámara. ¡Toma! Una cámara para hacerte fotos. No funciona, maldita sea. No sé qué quiere que haga este señor. A ver... Voy a traer un fotógrafo para que le saque fotos al yeti. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Esto sí que funciona! ¡Hala! ¡Que se lo ha comido! ¡Maldición! El yeti se comió tu foto. No, se ha comido la foto. ¡Madre! Bueno, déjalo, es feliz. Así ya no pasará hambre. Y aquí hay un pingüino que también necesita mi ayuda. ¿Qué necesita, señor pingüino? Estoy vestido para una fiesta de etiquetas. Pues, además, te voy a... Te voy a crear un traje precioso. Toma. ¡Uno un poquín! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! Vienen todos los pingüinos. Y se ponen a bailar bajo la fuente congelada. A ver, creo que ya lo tenemos todo, ¿no? Sí, minijuego. El vuelo de Santa Claus. Ayuda a Santa Claus a prepararse para la gran noche. Dios mío, ¿qué tenemos que hacer? ¿Los regalos o qué? A ver, a ver, a ver. A ver, que hay muchas cosas. Santa Claus llega tarde. Ayúdale poniendo tres regalos para niños buenos en su trineo. Bueno, pues tres regalos. Pues un videojuego. Toma. Un muñeco de juguete cualquiera. Toma. Bueno, son un poco cutres los regalos, ¿no? Y un perrito, un perrito, un perrito, un perrito. ¡Oh! ¡Míralo, míralo! Pero, métete ahí. Ah, vale. Que hay que meterlos dentro. Ok, ya está. Pon también en el trineo algo para los niños malos. Solo por si acaso. A ver, veneno. ¿Funcionará? No, no ha funcionado. Vale, pues carbón, maldita sea. ¿Por qué hay que ser tan típico? Veneno para los niños malos y ya está. ¡Oh! Está nevando. ¿Qué narices? ¡Wow, wow, 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 madre mía. Ahora no puedo despegar el trineo, claro. Y lo voy a tener que quitar yo a que sí, maldito Santa Claus, vago. Limpia la pista de nieve para que pueda despegar, ¿eh? Pues que lo limpie él, tío. Ay, una pala, venga, una pala. Ay. Cavar. Ay, yo haciendo aquí el trabajo sucio de Santa Claus. Espero que después me dé un buen puñado de regalos, ¿eh? ¡Hala! Esta vez su nariz no será suficiente. Añádale un adjetivo al reno para que brille a través de la niebla. Bueno. A ver, le voy a probar a poner un adjetivo. Y voy a poner brillante. ¡Hala! Perfecto. Y ahora es verde. Resplandece en la oscuridad. ¡Hala! Espero que me deis mi recompensa por haber limpiado, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Hala! Venga, adiós. Y mi estrellita está en la cima del árbol. ¡Oh! Qué bonito, qué bonito este mapa, Dios mío. ¡Wow! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! El vuelo de Santa Claus completado. Nivel completado, sí. A ver, como hemos tardado poquito en hacer este, vamos a hacer el pantano del renglón. Que también es pequeñito. ¡Vamos, teleport! ¡Vamos, rápido, rápido! El pantano del renglón. Está lleno de bichos. ¡Una alienígena! ¡Ay, Dios mío! Tengo que ir al baño, pero está hecho un asco, me dice este tío. ¡Buah, será! Te traigo yo aquí un limpiador profesional que te lo voy a dejar limpísimo. ¿Hola? ¡Oh, perfecto! ¿Habéis visto? Si es que es poco higiénico. Aquí hay una tortuguita que necesita mi ayuda. Quiero ser un patito. Pues te voy a crear yo plumas. Y te las voy a poner. ¡Toma! ¡Una pluma! ¡Ya es un patito! Bueno, ¿qué es esto? Un ent. Aparte esos pájaros carpinteros. Bueno, pues la única manera de ahuyentar pájaros, lo siento, pero es con un cazador. No los mates, solo ahuyenta los atiros, ¿vale? Venga. ¡Oye, pero no los mates! ¡No! ¡No! ¡A la basura! ¡Coño! ¡Lo ha matado a uno! ¡Pobrecito! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No quería! ¡No quería! A ver, mis alas. Tengo que ir a ver esa extraterrestre. ¿Qué narices quieres, tío? ¡Danos lo que queremos y nos iremos en paz! Vale, comida. Toda la comida que queráis del mundo. ¡Hala! Vale, no quieres comida. Pues un humano para que experimentéis con él. Venga. ¡Para ti! ¡Y se va! ¡Qué banditos capuchos! A ver, aquí hay una ranita. Necesito a alguien a quien besar. Pues una princesa. Una princesa para ti. ¡Hala! La ha hecho ahí en la charca. ¡Hala! Y se ha vuelto rana. Pobrecilla. Esta barbacoa también necesita mi ayuda. Coloca algo en la parrilla. Pues un buen filete. ¡Hala! ¡Quemao! ¡Ya está! Y aquí veo un cocodrilo que también necesita mi ayuda. Llevo semanas sin comer. Pues tranquilo que te voy a dar una vaca como una casa. Toma. Toma. Pa' ti. ¡Cómetela! ¡Mmm! Deliciosa. Se ha hecho gigante. ¡Ay, cómo mola! Y ahora solo falta esta chica que tiene un minijuego. Ayuda más puede encontrar alienígenas disfrazados de seres terrestres. Oh, a ver. A ver, a ver, a ver. Están entre nosotros. Dios mío. Ahí está su nave. Rota. Y hay un vampiro, un bebé y un gato negro. Los extraterrestres están tan disfrazados entre nosotros. Al primero le dan miedo las luces brillan. Pues vamos a poner aquí un poco resplandeciente. A ver, ¿a quién le dan miedo? ¡Al vampiro! ¡Al vampiro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué bicho más raro! Al siguiente extraterrestre le dan miedo los ruidos fuertes. Pues se va a enterar. ¡Una bocina! ¡Venga! ¡Aquí venga! ¡Ese también es un extraterrestre! El bebé encuentra el extraterrestre impostor que le teme al agua. Pues ya verás. Le voy a poner una nube encima que le va a llover. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira cómo huye! ¡Cómo huye! ¡Huye! ¡Largo! ¡Hala! ¡Venga! ¡Tu nave! Y me habían dicho que al último extraterrestre le dan miedo las alturas. Pues voy a sacar aquí un edificio gigante para que se suba él. ¡Venga! ¡Y la tía esa también era un extraterrestre! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de mi planeta! ¡Venga! ¡Me cago en la leche! ¡Venga! ¡Largaos! ¡Ja, ja, ja! ¡Estrellita para mí! ¡Sí! ¡Perfecto! Están entre nosotros. ¡Nivel completado! ¡Continuamos! ¡Bien! Bueno, gente, pues hasta aquí ya el nuevo gameplay de Scribeth Now. Nos hemos pasado dos mapitas muy chulos. Espero que os haya gustado. Como siempre, ya sabéis que podéis dejar un montonazo de likes favoritos. Compartid el vídeo, que me ayuda muchísimo. Suscribíos al canal, si no lo estáis. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós! Solo tengo que... Venga, ahora parece que no hay nadie. Ahora parece que no hay nadie. ¡Sí! ¡Ha explotado! ¡Vamos, parásito! ¡Parásito total! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Que está FK. Está desconectado completamente. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que exploto yo también. Que exploto yo también. Que exploto yo también. Vámonos. Vámonos de aquí. Pero me he hecho muy grande. Soy el parásito perfecto. ¡Vámonos de aquí!